Chicas y chicos, bienvenidos una vez más a otro de los videos de mi canal, ¿cómo han estado? Hoy vengo a decirles unos cuantos consejitos a aquellas chicas o señoras que están esperando su primer bebé o aquellas parejas que están esperando su primer bebé o que están planeando y tal y cual. Pues bueno, resulta que cuando yo estaba embarazada, cuando ya estábamos esperando nuestra querida jefa, pusimos nuestra lista de baby shower, ya saben, una tienda, bla, 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 bueno. Yo pues no sabía absolutamente nada de cosas de bebé realmente y la verdad cuando estaba más embarazada no tenía ganas de mirar absolutamente nada porque con los malestares y tal, después se me quitaron, pero en fin, que uno se como que se, demasiadas cosas en la cabeza y no piensa uno todo lo que tiene que pensar. Pero dos cosas muy importantes que debes tener en cuenta cuando vayas a elegir las cosas que vas a comprar o las que te van a regalar es el, si vas a tener un moisés en tu habitación, yo elegí un moisés, era muy, muy bonito, es como muy de niña, tiene unos vuelitos por el lado y una como una especie de, de forro arriba que se, que le tapa como la carita o algo así, solamente en la parte de arriba y muy, pero que muy, muy chulito. Pero ¿qué pasa? Me di cuenta cuando el bebé vino a la casa y cuando yo lo estaba poniendo allí por la noche, cuando tenía que cuidarlo y tal y cual, me di cuenta que no lo podía ver, no podía ver a la niña. Entonces, la verdad que como un padre nuevo, quieres verle. Pues sí, entonces esos moisés lo que tienen es el problema que tú no puedes ver al bebé. Y la verdad a mí me ha pasado que me crea como ansiedad. Al principio cuando trajimos al bebé del hospital, pues necesita verlo. Yo por lo menos necesitaba verlo, porque desde que hacía niña, ya estaba yo saltando de la cama para ver qué le pasaba. Entonces no dormía nada, nada, nada. Y todavía ahora, pues no lo uso. He usado ese moisés, sí, lo he usado tres veces, lo he usado mucho, por la misma razón. Bueno, porque no puedo estar estresándome, yo tengo que hacer niña, levantarme a ver. En cambio, si tienes un moisés, compras un moisés que por los laterales sea transparente y lo puedes ver. Si estás acostada y lo tienes en el cuarto cerca tuyo, si hace niña, pues tú abres los ojos, ves que no pasa nada y sigues normal. No tienes que levantarte y a ver qué es lo que sucede y bla, bla, bla. Ese es un consejo. Otro consejo es no compren ropa de resignacido mucha. Compren uno o dos o tres conjuntos, porque la ropa la deja de una vez. Vamos, a las dos semanas ya está dejando la ropa de resignacido. Así es que si van a comprar ropa de resignacido, que no sea mucha, para que tengan un closet lleno de ropa ahí de resignacido que nunca van a usar. Ahora, lo más recomendable que le puedo decir por mi experiencia es comprarle ropa de cero a tres meses y de tres a seis. La van a usar en los primeros cuatro meses, ese grupo de ropa. Vamos, porque sí. Y tampoco tienen que comprar un montón. Compran suficientes cinco conjuntitos de cada y van fenomenal. Porque es que los niños dejan muy rápido la ropa. Y es una pena tener ropa ahí nueva que también a veces la compras cara. Y luego, pues la tienes que, bueno, si tienes una persona, que siempre hay una persona que conoces que está embarazada, pues la regresas para adelante y así no se pierde. Porque es una pena, la verdad. La usas una vez, quizás, o dos veces y ya, ya. No la puedes poner más porque ya está muy grande. Los bebés crecen mucho gracias al cielo, crecen muy rápido. Otra cosa que yo me he dado cuenta es que si vas a ser una mamá que va a dar pecho, intente bien presente en la cabeza, métetelo bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Que aunque parezca que no, tu leche sí que alimenta y tu leche sí que tienes mucha y que tu leche sí que está comiendo. Porque eso te acaba con la psiquis. Pensar si el bebé está comiendo, si no está comiendo, más si no te extraes leche para que tomas. Vamos, esto tienes que mentalizarte, buscarte muchos grupos de prolactancia para que te mentalices, para que tengas la cabeza ya puesta para eso, para que sepas lo que viene. Y, por ejemplo, cuando llega un momento en la lactancia en el que al principio los pechos se llenan de leche y tú los ves así llenos, full y duros y tal. Y dices, bueno, hay leche ahí y cuando el bebé está a tomar, pues se desinfla. Luego, con el tiempo, pues no pasa igual porque se regulariza y se llega el momento en el que los niños y tu cuerpo sabe la cantidad de leche que tu niño bebe. Entonces, ya no tienes ese problema. Entonces, después estás tú pensando y tengo leche y no tengo leche y no sé. Bueno, mira, es una cosa en la cabeza, es mental, hay que prepararse mentalmente. Eso, vamos, de reina a uno. Y, ¿qué más? Yo creo que estos son los tres principales puntos que quería contarles. Y, nada, ya Aitana va a ser pronto cuatro meses, el tiempo pasa volando. O sea, no ha pasado volando, pero ha pasado volando, como te digo. O sea, se han notado como que han sido un montón de tiempo porque el no dormir, el dormir poco y el trajín y el cambio de rutina es acotador. Pero luego dices, wow, ¿dónde está el bebé? El bebé que hace poco tenía las manos ya, nada, que era así, ya está así. Y que no veía y que ya veía y que ya recorre para acá y para acá y que ya baila y que ya canta a su manera, habla a su manera. Es una cosa que no se puede describir. Así es que, nada, ese es un consejito que les doy a las chicas que están esperando sus primeros bebés o los que están planeando. Y, pues, espero que les sirva de algo y nos vemos en el siguiente. Un beso enorme. Bye, bye.